Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, me pasaron este chismecito que es de una quinceañera. De hecho, la chica quinceañera, que ya fue su fiesta, fue la que subió el post. Vamos a verlo. Hola, buenas noches. Quisiera dar a conocer mi experiencia en la boutique estilo de Apisaco Tlaxcala. Pues resulta que el día 22 de diciembre del año 2022, yo fui en busca de mi vestido soñado de 15 años y fuimos a esa tienda. Se veían muy lindos los vestidos, lo cual escogimos un vestido. Me dijeron que era modelo único. Lo dejamos apartado y nos dijeron que para el 31 de marzo tenía que ir a hacerme la prueba, si todavía estaba a mi medida. Cabe recalcar que yo ya había ido a preguntar una semana antes del 31 de marzo para saber cuándo era la cita, lo cual la empleada buscó en el sistema de apartado y no me encontró. Mi madrina un día antes del 31 de marzo también fue a preguntar y la misma empleada tampoco la encontró en el sistema. Llegó la encargada y según ella la encontró y todo muy bien. Según. Llegó el 31 de marzo y fuimos a probármelo y me enseñaron un vestido súper diferente y pues le reclamamos a la empleada y nos dijo que todavía les faltaba poner las aplicaciones, pero aún así no era el mismo color ni el modelo. La señorita nos dijo que entonces habláramos con la dueña. Al otro día acudimos a hablar con la señora y le dije a mi madrina que habían vendido mi vestido y que me estaban haciendo otro similar, pero el vestido ya no era como lo habíamos apartado, así hubieran hecho miles iguales, que porque sus empleadas le habían dicho que no me quedaba y le tenían que cortar 30 centímetros. El vestido estaba perfecto, me hornaba bien, mi madrina pidió el dinero de vuelta para comprarlo en otra tienda y le dijeron que no, que no podían devolver el dinero, que por lo mucho me regalaban el cojín o la tiara o le hacían un descuento de 500 pesos, contando que ellas fueron las del error, porque no tiene palabra, no lo tuvieron que haber vendido mi vestido, ya que ya estaba apartado y había dado 6,500. El vestido costaba 10,500 pesos, pero nosotras estábamos inconformes y nos dijeron que si queríamos nos esperamos hasta el miércoles 12 de abril para asimilarlo más. Y el evento ya era el 15 de abril y todavía me tenían que hacer la sesión de fotos días antes para la foto de estudio, por eso ya nos surgió el vestido. La crinolina es de resorte y se me bajaba mucho, le cosimos de los dos lados y de todas maneras fue súper incómodo. El tocado literalmente era un ramito chico que costó en atorar en el cabello. Los tenis nos enseñaron unos de plataforma y me entregaron unos de imitación Converse. Al final aceptamos el vestido como nos los dieron la segunda vez con las aplicaciones ya puestas porque el vestido ya era súper urgente. El color era palo de rosa y nos entregaron un vestido rosa. Yo soy morena, lo cual el rosa no me favorece del todo. Por eso queríamos el otro color, pero lo vendieron. Lo vendieron más caro, en 13 mil pesos, por eso accedieron en venderlo. Y no se vale que sean irresponsables si todavía la señora dijo que ella se encargaba con las otras personas que lo habían apartado. O sea, nosotras. El vestido que me entregaron hicieron otro igual y lo tenían en el maniquí en la foto de abajo de la tienda se ve, según sus diseños únicos. Y les comparto esto para que no se dejen engañar por esta gente irresponsable y acaban con la ilusión de las quinceañeras. En los comentarios de las fotos les diré cuál era el vestido que apartamos y el que nos entregaron. Gracias. Estilo ceremonia. Y pues bueno, aquí en las fotos de aquí se alcanza a ver el local, que es en Tlaxcala. Y este fue el vestido que ella se midió el color palo de rosa que había apartado en diciembre. Este era el vestido. Este fue el vestido que se midió, que le querían dar, que según ese era el de ella. Y pues nada que ver. Nada que ver. Y pues al final, este fue el vestido que le entregaron en color rosa. Rosa. Y este de arriba no es rosa, es como dorado, ¿verdad? Esto de aquí. Y pues como es un encaje, pues ya se ve así como que rosita. Y pues esta es ella ya con su vestido. Y pues la verdad es que ella no se ve mal. Yo no sé por qué dicen que las morenas no se ven bien con color rosa y yo he visto muchas morenas de piel morena, morena, con vestidos rosas y se ven hermosas. La verdad es que se ve bien. Pero aquí el punto es que no es el vestido que ella había pedido. Le dieron otro vestido. ¿Por qué? Porque el que ella había apartado lo vendieron. Se lo vendieron a otra persona. O sea, me imagino que llegó. Y digo, es que yo quiero ese vestido. Ay, señor, ¿tú sabes qué? Es que está apartado. ¿Cuánto? Yo le doy 13 mil por él, pero me lo llevo. ¿Y por qué si ya están apartados los vestidos? ¿Por qué no los guardan? Para ya no tenerlos en exhibición si se supone que son diseños únicos. Lo ideal es que si se lo apartaron, meterlo a bodega para que ya no lo tuvieran en exhibición. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito para que lo comenten. Gracias. Gracias.